hola cocinillas que tal estás me alegro mucho de verte hoy vamos a ver una cocina pequeñita blanca en un piso de 56 metros cuadrados aprovechado el último centímetro quédate con nosotros y vamos a verlo esta cocina la sacamos porque me dijo la clienta me sacarás vídeo de la cocina aunque sea blanca y sin problemas lo sacamos entonces tenemos una cocina blanca en un piso de 56 metros cuadrados la clienta ha reformado el piso con sus propios gremios y nosotros hemos intervenido en lo que es el diseño de la cocina y el diseño del baño entonces es un piso muy chiquitín como podéis ver está todo súper nuevo todo a estrenar y aparte de lo que es el salón lo que es el dormitorio de ellos y el dormitorio de los niños lo ha hecho nuestros compañeros de bar de selección os dejo el enlace la bar de selección aquí en la descripción del vídeo por si queréis ir a visitar su web y lo que es la cocina y el baño lo hemos hecho nosotros entonces es un piso pequeñito que si os fijáis un poco está súper aprovechado todo tiene capacidad de almacenamiento escondida por debajo de las camas por todas partes pero tiene sitio hasta para tener su propio mueble para la colección de tazas o sea que al final de 56 metros viven cuatro personas y una mascota un perro y tenemos nuestros dos dormitorios muy bien aprovechados y muy bonitos nuestro salón con una tele grande bien aprovechado de todo hasta el último centímetro y el dormitorio de los niños que también está súper bien aprovechado y lo que es el baño pues también tiene mucha capacidad de almacenamiento ha quedado muy chulo todo en nivel de decoración y luego la cocina que es una cocina pues bueno con menos carga de diseño porque se ha preferido optar por una cocina muy blanca para tener más luz en un piso y una cocina que es un poco de faltan metros entonces pues ya que tenemos tanta capacidad de almacenamiento pues parece que si la hacemos blanca va a quedar más espaciosa que si la hacemos de un color más oscuro entonces tenemos una cocina que tenemos lo primero que tenemos es que no tenemos puerta entonces pues bueno la puerta requiere un espacio para poder entrar y salir de esta cocina está abierta al salón en el sentido de que no hay una puerta que separe el salón de la cocina pero sí que hay un tabique que nos hace falta para poder tener muebles se me explicó y tener capacidad de almacenamiento entonces ya veréis que cocina también aprovechada lo primero altura de encimera la friolera de 96 centímetros de altura de encimera el cliente es muy alto y entonces pues bueno salta por una altura de encimera muy alta 96 centímetros de encimera nuestro mueble de tamaño xl y evidentemente como hay una campana extractora encima de la placa cuanto más alta es la encimera más bajitos son los muebles altos pero tenemos la altura exacta y milimétrica son cocinas complicadas en el tengo que esforzar a fondo porque aquí tenemos una bancada de tres metros de largo y luego tenemos un pilar de unos 20 centímetros de ancho entonces en tres metros de bancada vamos a tener a nivel de mueble bajo tenemos un mueble con cajones de 120 este mueble de cojones de 120 es muy aprovechado cabe mucho más en un mueble de 120 que en dos de 60 entonces tenemos un estupendo cubertero mira qué cubertero más hermoso y el hueco para meter todos los platos en este primer cacerolero del mueble de 120 luego tenemos debajo otro cacerolero que es otro cacerolero de 120 y vamos a tener todas las sartenes y todas las ollas a continuación lava secadora a continuación lava vajillas y a continuación un mueble de fregadero con dos cajones el primer cajón para meter lo que sería el estropajo la valleta etcétera etcétera y el segundo para los cubos de basura de reciclaje que te caben dos cubos uno pequeñito para el orgánico y uno un poco más grande para lo que sería el plástico tenemos 120 60 de secadora 60 de lavavajillas y 60 de mueble de fregadero total tres metros aún nos quedaban 15 centímetros delante del pilar en esos 15 centímetros que están justo delante del pilar hemos metido ese mueble a citero que es verdad que está lejos de la placa pero por diseño de cocina por instalación de mucha serie de cosas pues nos convenía que el fregador estuviera más al fondo el acitero está lejos de la placa son dos pasos y tienes tu acitero aprovechadito hasta el último punto y por qué está el fregador al final de la cocina porque justo encima del fregador está la caldera ya veis qué tamaño de caldera ya veis cómo va porque queríamos poner un frente de encimera que llegase hasta justo los tubos de la caldera de manera que los tubos de la caldera no se vieran y la caldera va al milímetro para que tenga la inclinación suficiente del tubo de chimenea de la caldera y que quepa justo justo raspado vamos al milímetro completamente cuando vamos tan ajustado despacio hay que ir al milímetro y luego ya tenemos dos muebles de 60 y el mueble de encima de la campana y en el otro lado de la bancada que tenemos pues tenemos todo el almacenamiento entonces como los pasos son tan justos y como la ventana tiene la anchura que tiene vamos a tener un mueble de 80 centímetros que es un primer mueble de fondo reducido ese mueble va a tener un fondo de sólo 42 entonces tenemos la cocina es tan pequeña que la cámara no lo pilla bien pero tenemos un mueble de 80 de fondo reducido tres muebles de 60 y otro mueble de 80 efectivamente la zona de almacenamiento es más larga que la bancada de cocina es un poquito más larga entonces este primer mueble de 80 centímetros es el mueble de limpieza fijaros lo que cabe cabe un mundo y además hemos puesto un enchufe dentro para que pueda tener el aspirador conectado cargando la batería mientras está en su sitio guardado muy práctico porque así no tienes que tener el aspirador cargando y luego guardando guardado en el mueble cuando ya está cargado sino que mientras está guardado se está cargando luego tenemos un combi integrado en este caso cuando metes un combi integrado siempre vas a tener un poquito menos de capacidad que cuando es un frigorífico libre instalación pero a nivel estético evidentemente te queda una cocina mucho más armoniosa además el combi integrado hace menos ruido que un combi de libre instalación por el simple hecho de que está dentro de un armario entonces pues bueno de cada una cocina que no tiene puerta que lo separe con el salón es verdad que el combi va a ser el que menos ruido haga en comparación con el lavavajillas y sobre todo con la lavadora o la lava secadora pero también es verdad que ese combi va a estar funcionando muchas más horas y va a hacer ruido mucho ese murmullo del frigorífico va a estar mucho más veces funcionando que lo que es la lava secadora o el lavavajillas a continuación tenemos nuestro columna de horno y micro que como tantas veces debajo del horno vamos a llevar un cacerolero nuestro horno de 60 nuestro micro nuestra puerta encima luego tenemos el despensero mira que despensero más chulo lo que estamos hablando de una cocina que aquí en la parte más ancha que estoy no tiene un metro me explico y tenemos 56 metros cuadrados de piso y fíjate lo que hay de almacenamiento entonces en este despensero tenemos el despensero principal de comida principal porque luego hay otro que también sirve de despensero entonces tiene sus cuatro caceroleros interiores y puedes gestionar perfectamente toda la despensa de comida y finalmente tenemos otro mueble de 80 para darle una simetría a la cocina si bien es cierto que no tienes perspectiva para ver todo ni con cámara ni sin cámara porque es tan estrecha que no tenemos perspectiva y en este mueble de 800 centímetros es el mueble de desayuno es un mueble mixto de almacenamiento pero donde veis también tenemos cafeteras y cápsulas de café para por la mañana cuando te quieres hacer el café pues abres el armario y dentro del propio armario pues si que te haces tu propio café te preparas el desayuno y lo tienes respecto a la encimera tenemos una encimera que es de piedra natural entonces es de dos centímetros de espesor y tiene encimera tanto en la parte de encimera para apoyar como en el frontal y además tiene dos laterales una a cada lado porque la cocina no se ha alicatado como tantas veces pues bueno las cocinas hoy en día si se puede no se alicatan entonces para evitar sobre todo que la placa cuando salpique cocina aceite salpique y manche la pared era necesario poner ese costado de encimera a la derecha de la placa mientras que el de la izquierda no era tan necesario y se ha puesto única y exclusivamente por simetría para que la cocina sea exactamente igual muchas veces estos costados se ponen de forma cuadrada otras veces se ponen en tirada a mí me gustan más en tirada porque me parecen más estéticos que de forma cuadrada pero su función principal es proteger entre es verdad que el cuadrado protege más la pared pero también es verdad que generalmente cuando va sin tirada también te protege lo suficiente y nunca ocurre absolutamente nada con la parte que va menos protegida respecto a los aparatos los electrodomésticos han sido todos de la marca AEG o Electrolux entonces el frigorífico integrado esto es muy importante cuando se elige un frigorífico integrado es un combi que el congelador es no frost en el mundo del congelador están los congeladores no frost y los congeladores que no son no frost se pueden llamar low frost smart frost pepito pérez frost si es no frost pone no frost si no pone no frost o pone otra cosa que suena a no frost pero no es no frost es otra cosa entonces básicamente los no frost que tienes que descongelarlos muy pocas veces se recomienda al menos una vez al año pero tienen una necesidad de descongelación del congelador muy baja y todo lo que no sea no frost va a requerir una mayor frecuencia de descongelación veréis que hay una diferencia de precio muy importante pero mucho entre un con frigorífico integrado combi que la parte del congelador sea no frost más caro que los que no son no frost y luego en la parte de arriba hay aparatos que son todos no frost que hemos hablado muchas veces que son los que si melón toca la parte trasera se congela o si la lata de cerveza o el refresco toca la parte trasera se congela y los que son frío húmedo como es este caso entonces el frío húmedo es un sistema cíclico de manera que digamos la humedad el frío del frío del frigorífico está en las paredes y un ventilador no mueve y conserva la humedad mientras que el no frost el que es total no frost pues en el sentido de mi punto de vista es un poquito peor y luego tenemos el horno el horno es un horno de eje que es el horno habitual que montamos de eje pero ahora ya viene con wifi entonces ahora a partir de ahora vais a ver que todas las marcas en todos los electrodomésticos van a empezar a venir con wifi no sabemos muy bien para qué queremos el lavador a wifi o para qué queremos el horno wifi entonces nos van a vender historias de que bueno se pueden actualizar el solito del software te puede meter nuevas recetas pero en el fondo yo lo veo muy poco útil sí que es verdad que hay hornos de gama muy alta dejo aquí un vídeo de un tope de gama que vimos de electrolux que hay sí que digamos que el horno tiene aquí una cámara de fotos en el asa y entonces aparte de ser wifi puedes ver cómo al asado pues tiene un sentido en un tope de gama pero desde luego un horno que normalmente no vas a utilizar encender el horno desde la calle ni desde el trabajo ni desde el sofá de tu casa pues no tiene mucho sentido pero vais a comer que va a venir todo con wifi próximamente todo todito todo entonces pues bueno qué te parece esta cocina te ha gustado te gusta la altura de encimera te gusta cómo brilla te gusta la piedra natural normal del porcelánico deja en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego